Todo salió a la luz en 2016, ya vivimos un primer mega juicio, un juicio abreviado y ahora se viene el segundo mega juicio. La semana pasada estábamos hablando de esto porque incluso hubo una manifestación pidiendo celeridad. Bueno, finalmente ya tiene fecha el segundo mega juicio por el caso Próbolo, tal como se conoce al caso en el que se juzga abusos cometidos contra menores hipoacúsicos en un instituto que está ubicado en la calle Boedo, donde ahora funciona la municipalidad de Luján de Cuyo. Bueno, 12 de abril es la fecha, 8 de la mañana la primera audiencia y se estima que se van a ir desarrollando a partir del 12 de lunes a viernes de 8 a 13. La verdad es que es una causa muy, muy importante que no va a durar menos de seis meses. Más detalles sobre esto dio Sergio Salinas, abogado querellante en la causa. Esta causa tiene como estructura, son las omisiones de aquellas personas que tenían pleno conocimiento de los abusos sexuales y ante esos abusos sistemáticamente lo ocultaban, con un plus porque es donde participan las monjas con hechos de abusos sexuales propios. No solo la omisión, sino hechos propios. ¿Cuáles son las imputaciones principales y cuáles son las posibles condenas? En términos generales, son delitos de abuso sexual agravados por la situación en la que estaban puntualmente, como también el delito de corrupción de menores, también agravado en muchos de los casos por la guarda. La condena, el máximo de las penas que pueden existir es de 50 años porque es el límite de pena, que uno no puede sumar, se llama concurso real, eso tiene un límite que es hasta 50 años. ¿Cuánto durará aproximadamente este juicio cuando termina y cuántos testigos van a pasar? ¿Qué otros detalles? Creo que de duración yo no puedo durar menos de 6 meses. Y en testigos van a pasar es tanta la cantidad que se lo puedo decir en hojas. Son 135 hojas de personas y pruebas. Calcule que por hoja entran 20, estoy hablando de 135 hojas de pruebas. ¿Termina esta causa y qué queda después? Un esfuerzo mayor que para mí es más allá de los periféricos, aquellas pequeñas causas que están dando vueltas, es decir, un caso que no sabemos el autor porque la iglesia lo oculta, que es una de las chicas que fue abusada y no nos entregan la foto para saber quién es. Hay dos cuestiones fundamentales que tienen que ver, el encubrimiento de la iglesia como institución, después otro nivel que es qué pasó con el dinero que hicieron, porque era apoyado el Instituto Próbulo por dinero del Estado y por dinero de la iglesia, y algo que está transversal desde hace mucho tiempo, que con el doctor Lecourt venimos insistiendo, que es la reparación integral. No es poco lo que quedaría después. Nunca termina, ¿viste? Sí, no es poco, porque decía, una víctima de la cual se desconocen datos porque la iglesia no quiere colaborar, qué se hizo con el dinero que aportaba el Estado y la iglesia, y lo último, y quiero que reparemos en eso, que tiene que ver justamente, valga la redundancia, con la reparación integral, que es que las víctimas puedan recibir aprendizaje o enseñanza, mejor dicho, sobre lengua de señas, capacitación laboral y demás. Todo esto que ya el juez sentenció en el primer megajuicio y no ha sido cumplido por el Estado. Entonces, ¿saben qué? Una próxima instancia podría ser que se enjuicie al Estado provincial por no dar cumplimiento a una orden de un juez, que es la reparación integral de estos chicos que han sido víctimas, y que, bueno, una vez que se cerró el Instituto Próbulo, muchos quedaron librados a su suerte. Vamos a repasar las nueve imputadas que van a estar sentadas en el banquillo de los acusados. Ya mismo en una placa, ven ustedes ahí a Cosaca Cumico, una de las religiosas y la más famosa, Asunción Martínez, también religiosa. Ambas son las que están más comprometidas, porque están directamente acusadas de abusar, más allá de omitir. Están otros que liberaron la zona. Están otros que omitieron, como es el caso de Graciela Pascual, que la ven ustedes ahí, ex apoderada legal, que los chicos la reconocían como la jefa, haciendo conseñas, conseñas los dos dedos sobre el hombro. Dicen que era la mano derecha de Corradi, pero en realidad contra ella no hay una denuncia de abuso, sería más por encubrir una situación. Obvisión, encubrimiento. Miraba para otro lado. Miraba para otro lado. Y al igual que ella, cambiamos de placa a las restantes personas, Gladys Pinaca, Valesca Quintana, Laura Gaetán y Cristina Leguiza, docentes y ex directivas de la institución que se presume estaban al tanto y también miraban para otro lado. Noemí Paz, cocinera. ¿Saben cuál es el agravante que tiene Noemí Paz? Un hijo hipoacúsico que concurría a la institución, con lo cual la querella la considera una entregadora de su hijo. Y el agravante para Cecilia Raffo, psicóloga, es que tenía un conocimiento especial al ser psicóloga. Digo, no solo conocía lo que estaba pasando, sino también el perjuicio de lo que vivían esos chicos. Y aún así no actuó, omitió. Muchos callaron, lo que vieron o lo que escucharon. La situación, la verdad es que es complicada para estas mujeres, cuyo juicio, como les decía, empieza el 12 de abril a las 8 de la mañana.